Hola amigos de SaludTV, soy Lianic Borlaska y en esta ocasión exploraremos tres posturas de la familia de flexiones hacia adelante, llamadas pinzas. Se tratan de Uttanasana, Padangustasana y Padahastasana y hoy sabrás cuáles son, cómo realizarlas y sus beneficios. Uttanasana, donde Utt significa intensidad, Tana es tiramiento y Asana es postura. Para realizarla debes pararte con los pies juntos, pero si sientes alguna incomodidad también es válido separar las piernas al ancho de la cadera. Toma una inhalación profunda y eleva tus brazos verticales. Con la exhalación, flexiona tu cuerpo desde la cadera y coloca tus manos a los lados de los pies, ya sea directamente sobre el suelo o sobre bloques de yoga. Sostén la postura con las piernas estiradas y fuertes, al mismo tiempo que creas tracción en tu columna para estirar el espacio intervertebral. Recuerda que la cabeza debe caer por su propio peso y el cuello o nuca está relajado y largo. Coloca los hombros lejos de las orejas, esto te ayudará a crear esa línea. Si esta postura es demasiado intensa para tu abdomen o espalda baja, puedes hacer la versión que te lleva hasta la mitad, también llamada Ardha Uttanasana, poniendo tus manos en las pantorrillas y creando una línea recta con el tronco muy activo. Pada Angustasana. Donde Pada significa pie, Angusta es dedo y Asana es postura. Al igual que la anterior, inicias de pie, esta vez con las piernas separadas al ancho de la cadera y las manos en la cintura. Inhala y eleva la mirada, estira tu pecho y arquea moderadamente la espalda. Exhala y flexiona desde la cadera con la espalda recta al tiempo que llevas tus manos a tomar los dedos gordos de ambos pies en Llave de Yoga, es decir que usas el dedo índice y medio para agarrar los dedos gordos de los pies y cierras el agarre con el pulgar. Al igual que Uttanasana, permite que tu columna caiga por su propio peso y mueva los hombros lejos de las orejas para que los codos se abran a los lados y mantén la actividad en las piernas. Si no puedes tomar los dedos gordos de los pies, usa el cinturón y verás que con la práctica constante de esta postura podrás ir acercándote paulatinamente a los pies hasta tomarlos. Pada Hastasana. Pada es pie, hasta es mano y asana es postura. Esta es la más profunda de las asanas que pertenecen a la gama de variaciones de la pinza. Tanto en el aspecto físico por su gran estiramiento como en el aspecto psicológico por sus beneficios mentales y hasta el aspecto energético, pues desbloquea canales de energía y permite reestructurar su flujo continuo para que al final sientas su propia regeneración, proporcionándote vitalidad. Siempre de pie y con tus manos en la cintura, flexiona tu cuerpo desde la cadera manteniendo la espalda activa y el abdomen contraído. Una vez que alcances el suelo, levanta un pie y mete la mano de forma que la base de la mano coincida justamente debajo de los dedos de los pies. Haz este movimiento un pie a la vez y tómate el tiempo de ajustar correctamente la postura. La palma de la mano y la planta del pie coinciden perfectamente. Deja que tu cabeza caiga pesada y enfoca tu atención en el flujo infinito de la energía en tu cuerpo, representado en el cierre circular que hacen tus manos en tus pies. Como variante de esta postura, puedes doblar las rodillas e ir estirándolas paulatinamente al ritmo de tu respiración. Estas tres posturas te brindan los mismos beneficios. Ayudan a flexibilizar la columna vertebral y la parte posterior de las piernas. Mejoras la postura corporal, la estabilidad y el equilibrio en el cuerpo. Da un masaje a los órganos abdominales ayudando la digestión. Alivia los síntomas relacionados a la menopausia y también al dolor de ciático. Asimismo, creas un masaje para el sistema nervioso central, dando un efecto relajante después de realizarla. Además, existen variaciones que se adaptan a cada yogui que las practique. La contraindicación general para esta flexión hacia adelante es para todas las mujeres embarazadas, que deben evitarla por completo. Recuerda que al hacer esta o cualquier otra asana, siempre debes realizarlo bajo la supervisión de un profesional certificado que te ayude a adaptarla según tus propias capacidades. Para Salud TV, soy Lianic Borlaska y esto es Pisan Yoga. Namasté. Salud TV, soy Lianic Borlaska y esto es Pisan Yoga. Salud TV, soy Lianic Borlaska y esto es Pisan Yoga. Salud TV, soy Lianic Borlaska y esto es Pisan Yoga. Salud TV, soy Lianic Borlaska y esto es Pisan Yoga. Salud TV, soy Lianic Borlaska y esto es Pisan Yoga. Gracias.